MÉXICO, LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, TEPJF, confirmó, por unanimidad de votos, la sentencia de la Sala Regional Jalapa que confirmó la validez de la elección extraordinaria de integrantes del municipio de San Martín Peras, Yuxtelahuaca o Axaca. Diversos ciudadanas y ciudadanos se inconformaron por la presunta existencia de actos de discriminación que les impidieron, en su carácter de mujeres indígenas, acceder a la presidencia municipal y sindicatura del municipio de San Martín Peras, Yuxtelahuaca o Axaca, con lo que se violó su derecho a la autodeterminación y autoorganización de las comunidades indígenas, también plantearon la trasgresión a los principios de universalidad del sufragio y paridad de género en elecciones de autoridades de sus pueblos originarios. Al resolver el SUPR EC-31 sobre 2018, la Sala Superior destacó la composición pluricultural de la nación mexicana, así como el derecho de autodeterminación y autonomía de los pueblos y comunidades indígenas, que la Constitución reconoce y garantiza. También reiteraron que el reconocimiento constitucional y convencional del derecho a la libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas implica una obligación para los juzgadores de tomar en cuenta, al resolver controversias, los sistemas normativos indígenas propios de la comunidad involucrada, así como reconocer sus especificidades culturales, las instituciones que le son propias. Foto, Archivo el Universal el Pleno determinó que, el día de la Asamblea en la que se eligieron los dirigentes de San Martín Peras no se dio una vulneración directa a los principios de universalidad del voto y al derecho de participación de las mujeres, pues no hay elementos suficientes para probar que hubo una afectación a los derechos político-electorales de las mujeres integrantes de ese municipio. Tampoco se impidió u obstaculizó la participación de mujeres en alguna de las ternas relacionadas con los cargos del ayuntamiento. Incluso, la Sala Superior advirtió que cuando menos una mujer integró cuatro de ellas, las relativas a la presidencia, sindicatura y las regidurías de Hacienda y Obras, que las regidurías de Transporte y Vialidad y Género se conformaron exclusivamente por mujeres, medida que garantizó que, por lo menos, dos mujeres resultaran electas para conformar el ayuntamiento. Foto, Twitter te pife en este contexto, las magistradas y magistrados indicaron que si bien es cierto que la presidencia y sindicatura, que son los cargos de elección popular a los que se dirigen los agravios de las recurrentes, fueron ocupadas por hombres. Ello dependió de la voluntad popular, pues fue la votación la que definió a quienes ocuparían esos lugares. El TPJF reconoció el avance gradual que ha tenido esta comunidad en relación con la participación de las mujeres, aunque reconoció que debe procurarse que ésta mejore en las próximas elecciones. Por ello, consideró necesario que las autoridades del municipio, en coadyuvancia con las del Estado de Oaxaca y los propios integrantes de la comunidad, asuman un compromiso para ofrecer condiciones en las cuales las mujeres de ese municipio pudieran participar, en igualdad de condiciones, para ocupar cargos. De dirección, asimismo, la Sala Superior consideró que la convocatoria fue ampliamente difundida en las localidades del municipio, a través del Perifoneo y la Radiodifusora Comunitaria de San Martín Peras por lo que estimó infundado el agravio relativo a la falta de adecuada difusión de la Asamblea. En consecuencia, al haber resultado ineficaces e inoperantes los agravios en estudio, el TPJF confirmó la sentencia de la Sala Regional Jalapa. En esta nota, comicios 2017 Oaxaca Elección Extraordinaria Equidad de Género